Yo mañana se lo digo que no le amo ya Le confieso que en su sitio ahora tú estás He luchado contra esa atracación ejerce sobre mí He tratado de olvidar tus ojos pero no he podido Sabes que tu amor decidirá mi porvenir No me importa esperar porque junto a ti Voy a ser feliz Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo si me sabes comprender Mírame a los ojos vida mía Dime que me quieres como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Yo mañana se lo digo que no le amo ya Como en sueños a tu lado estoy No llego a comprender lo que habla En momentos como el que vivimos Sobran las palabras Mírame a los ojos vida mía Dime que me quieres como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Y yo mañana Y yo mañana una nueva vida quiero poder empezar Todo aquello que he vivido antes no tendré que abandonar Yo mañana Yo mañana no hay mañana sino que tengo a ti Un momento como el que vivimos no debiera tener en ti Mino. Viver a mi ¡Viver a ti! Continuar. Tiene que mi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.